¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga vamos a continuar haciendo conjuntos de películas western. En esta ocasión hace un poco un compi me pasó un conjunto, en concreto una película que sería justamente a Clint Eastwood en la película del jinete pálido. Muy recomendable esa película, es aproximadamente salió por allá de 1985, trata sobre algunos colonos. Es muy predecible la trama pero la película western no decepciona en lo absoluto, muy recomendable. Recuerdo, se llama, es de Clint Eastwood, el jinete pálido. ¿De acuerdo? Vamos a hacernos su conjunto principal de Clint Eastwood, así que venga, tendremos que empezar con un conjunto estándar como el que estamos. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo. Es relativamente un conjunto muy económico, la verdad que cualquiera de nosotros podría hacernos este conjunto. No requiere ni siquiera más allá de 50 dólares. Y bueno, vamos a empezar con el sombrero. Yo les recomendaría que lleven justamente este sombrero de viajero, ya sea en su versión totalmente limpia o la versión sucia. Obviamente les voy a recomendar la versión limpia, ya que es la que mejor le va para esta clase de conjunto. Si no les agrada este sombrero, les recomendaría también este sombrero de acechador. Queda muy bien cualquiera de estos dos. Para mí, yo creo que este queda mejor para Clint Eastwood en el jinete pálido. Ya que estamos justamente así, solamente vamos a utilizar una prenda de existencia limitada que se puede llegar a sustituir sin ninguna clase de problema. Que fue con la que nos dieron el conjunto de Bill y de Kit, que sería justamente este pequeño pañuelo. Si no lo tenemos, no se preocupen, nos vamos al apartado de prendas de cuello y nos compramos estas prendas de cuello que también se pueden comprar. Obviamente la vamos a necesitar en color café, como estas. Y quedaría muy bien nuestro conjunto, sin ninguna clase de problema. O también la podremos comprar en color negro. Ya que estamos justamente así, vamos hasta el apartado de camisas. Vamos a necesitar una camisa simple en color blanco, la verdad que ahí se pueden elegir la que ustedes quieran. Yo voy a estar utilizando esta, que es de las más básicas, 9 dólares. De cualquier forma, ahorita les voy a mostrar cada una de las prendas que estamos utilizando en la tienda. De aquí nos vamos hasta el apartado de chalecos. En chalecos vamos a gastar aproximadamente 20 a 30 dólares en estos chalecos baratos. Que serían justamente estos. Obviamente vamos a necesitar el color totalmente negro. Tendríamos el negro desgastado, pero yo les recomiendo el negro totalmente liso y limpio. ¿De acuerdo? Ya que estamos justamente así, nos vamos hasta el apartado de pantalones. En pantalones les recomendaría ya sea el pantalón de smoking o el pantalón de empleado. En esta ocasión voy a utilizar el pantalón de empleado para que sea un poco más económico nuestro conjunto. Y voy a estar llevando justamente este en color negro. Ya que estamos justamente así, nos vamos hasta el apartado de botas. Y en botas necesitaremos unas botas ya sean negras o de color café. Podríamos elegirlas ya sean sucias o desgastadas. Yo voy a elegir las nuevas. La verdad es que me gusta que los atuendos se vean limpios por completo. A menos que el conjunto si requiera que te vea sucio, podríamos utilizar unas desgastadas. Ya que estamos justamente así, le damos a modificar. Metemos las botas para que no se vean. Botas, ahí está. Y nos faltaría solamente una prenda que sería un pequeño abrigo. La verdad que para hacer el jinete pálido de Clean This Wall hay bastantes abrigos que quedarían para hacer ese conjunto. Pero en concreto simplemente por el pliego del cuello. Yo creo que el que mejor le va viene a ser un abrigo semilargo que serían justamente estos en color rojizo. Y venga chicos, ahí tendríamos a Clean This Wall en el jinete pálido. La verdad que es un conjunto muy guapo, me gusta bastante y sobre todo las películas de Clean This Wall me encantan. Y por cierto, en el equipamiento de armas estoy llevando un cinturón de color café y funda izquierda también de color café. Les recuerdo que estos se compran con el armero. Cualquiera de color café quedaría muy bien para este conjunto. Así que hay mucha variedad de donde escoger. Podríamos incluso equiparle a este, pero es un poco más caro. Lo importante es que sean de color café para que queden perfectos para nuestro conjunto. Ahora sí, vamos a ver cada una de las prendas justamente aquí en la tienda. Ya que estamos justamente aquí, vamos hasta el apartado de ropa y vamos a empezar de arriba hacia abajo. Primero que nada, el sombrero que estamos llevando. Vamos a entrar a todas las categorías para ir un poco más rápido. De aquí creo que se encuentra hasta abajo este sombrero, si no me equivoco. A ver, por aquí tiene que estar. Si no, estaba hasta arriba. No, estaba hasta arriba. A ver, por aquí tiene que estar el sombrero que estamos llevando. Bueno, si es que me aparece. En ocasiones luego no me aparecen los sombreros. Si no, vean que no me aparece. El sombrero que estamos llevando sería justamente este. Valen 25 dólares y estamos llevando justamente este totalmente limpio. O como bien les digo, podríamos llegarlo a sustituir por el desechador totalmente limpio. En color negro y no queda nada mal nuestro conjunto de Clint Eastwood. De aquí nos vamos hasta el apartado de abrigos. Y este abrigo vale aproximadamente creo que 30, 25 dólares, si no me equivoco. Vean por aquí tiene que estar. Es justamente el 20 de 34, vale 18,50. Y estoy llevando justamente la versión 3. Ya que estamos, nos salimos de aquí. Pasamos hasta el apartado de chalecos. Ponchos no vamos a llevar en esta ocasión. Por cierto, el otro conjunto de Clint Eastwood ya lo subí. En camisas estoy llevando una camisa cutre. Esta es de 25, pero estoy llevando las versiones baratas que valen 5 dólares. Sería justamente esta. O la versión limpia. Cualquiera de ellas funciona muy bien para nuestro conjunto. De aquí nos vamos hasta el apartado de chalecos. Y en chalecos nuevamente estamos llevando uno de los chalecos más económicos. Obviamente estos no. Estamos llevando justamente el 8 de 15. Que valen 21 dólares. Justamente podríamos utilizar el negro totalmente sucio. O el negro limpio. Cualquiera de ellos funciona muy bien para este conjunto. De aquí pasamos hasta el apartado de pantalones. Y como ya les menciono, en cuestión de los pantalones podríamos utilizar dos variantes. El pantalón de smoking. Que sale un poco más caro porque te tienes que comprar la versión de un conjunto que cuesta 16 lingotes. Es por ello que estoy utilizando el pantalón de empleado. Que vendría a ser justamente el 18 de 24. Y al parecer se encuentra gratis. Solamente algunas versiones. Esta semana están en descuento. Podremos utilizar el desgastado. Pero es mejor el limpio. Y bueno, en cuestión de las botas. La verdad que ahí pueden sustituir lo que ustedes quieran. Lo importante es que las botas vayan por dentro. Ya que en este conjunto no se ven las botas. El paliacate que estamos llevando no podríamos adquirirlo. A menos que tengamos el conjunto de Bill y de Kid. Pero podríamos comprarnos estos pañuelos simples. Vamos acá. Estos semicruzados que valen 18 dólares. Y elegimos ya sea uno en color negro o uno en color café. Cualquiera de ellos valdría para hacer el conjunto de Clint Eastwood en el jinete pálido. Y venga chicos, ahí tendríamos nuestro conjunto de esta película. Muy recomendable, la verdad que está muy guapa. Y simplemente para seguir con la idea de conjuntos western. De igual forma, si conocen alguna película que me quieran recomendar. O algún conjunto específico de alguna película. Me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y trataré de hacerlo a la brevedad. Así que venga, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables. Enlace a canal Discord y canal secundario. El cual lo pueden encontrar como Polupi. Y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición. Justamente en los comentarios. Espero les guste el video. Y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!